Bueno, es verdad que empezamos hoy la semana, una semana larga, teniendo el partido el lunes y como bien has dicho, creo que después del partido un poco, no decepcionados, pero sí un poco abridulce la sensación después del empate porque al final sabíamos que era un partido importantísimo para sumar de tres pero bueno, al final ya con la cabeza fría también hay que valorar que sumar en esta categoría es importante y que hay que hacer bueno este punto ganando el lunes porque sabemos que se está apretando mucho la cosa y que tenemos que empezar a sumar de tres. Esto no para, ¿no? Y además da la sensación de que va a ser así durante muchas semanas, ¿no? Sí, 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 al final estamos viendo como cada semana es complicadísimo ganar, no solo nosotros, sino vemos como la Morevita venía de ganar al Elche, ahora el Cartagena está ganando, equipos de abajo como Andorra y Vía Real también les está costando mucho ganar, entonces sabemos que va a estar súper apretado, que al final cada partido es un mundo y sabemos que cualquier partido que sumes de tres va a ser una ventaja que va sacando sobre los rivales, así que el lunes tenemos que ir con la idea de sumar de tres sí o sí. Y volviste el otro día al final del partido que nos gustó esa un poco revolución que hubo en el inicio de la segunda parte, que parece que queríais ganar en cinco minutos, no sé, ¿cómo lo visteis vosotros desde dentro? Sí, al final la sensación en el campo es que sabes que estás jugando con el último clasificado y que tienes que ganar sí o sí, que es un partido para coger un poco de oxígeno y al final igual esa un poco de ansiedad, esos nervios te llevan a precipitarte un poco y a echarte demasiado adelante para atacar cuando quedaban muchos minutos de partido. También es verdad que no es fácil ganar en esta categoría y particularmente creo que hemos analizado el partido y creo que no haciendo un mal partido, incluso haciendo un mejor partido que el día del Alcorcón, te vas con la sensación de sumar solo un punto y el día del Alcorcón, haciendo las cosas un poco peor, te sumaste tres. Entonces, cada partido es un mundo y sí que es verdad que tenemos muchas cosas a mejorar para poder manejar mejor las situaciones de partido. Dos salidas seguidas, ¿hay más obligación ahora a ganar por lo menos uno de los dos? ¿Y si pudiera ser el del Mirandés posiblemente mejor? Sí, sabemos que el Mirandés lo tenemos también a pocos puntos si lográramos ganarles, entonces sabemos que es un partido importantísimo, después tenemos la salida del Español, que a priori es de los campos más difíciles de la categoría, pero sabemos que tenemos que sumar, que cualquier punto que sumemos fuera de casa es bueno, sabiendo que alguno de los dos partidos tendría que ser importantísimo sumar de tres. Es importante la permanencia, en tu caso, el otro día jugaste el partido 25, creo que tenías una cláusula de continuidad. Sí, tengo la cláusula de renovación, lo único que es por partidos de más de 45 minutos, entonces ahora creo que me falta algún partido aún, por partidos jugados sí que los he pasado, pero tiene que ser con la condición de 45 minutos y creo que me falta algún partido aún para llegar a los 25. Vamos, con la línea que llevas y la continuidad parece que no puede haber problemas. Bueno, ahora a priori sí que parece que tengo esa continuidad, la confianza del míster, entonces cada semana veremos si el míster me sigue dando esta confianza y yo súper agradecido con él, porque al final me encuentro cómodo, tanto con el equipo, jugando, con el club, con la afición, entonces aprovechar este momento de forma individual. Buenos días. ¿En qué punto ves al equipo? Ha habido momentos mejores de juego, la racha esa del Español, Zaragoza, etc. ¿Ahora en qué punto lo ves? Sí, la verdad que a nivel de juego sí que es verdad que el año lo acabamos muy bien, con los partidos desde el Español, creo que hasta el último partido que fue el de Cartagena, creo que el equipo tuvo versiones muy buenas, pero sabemos que la segunda división en las segundas vueltas se complica todo mucho, porque todos los equipos necesitan puntos y ganar los partidos se vuelve más complicado, y sí que es verdad que igual hemos perdido un poco esa fluidez a nivel de con balón, pero bueno, creo que la idea es la misma, creo que al final igual un poco la ansiedad de los resultados también puede influir un poco a la hora de jugar ciertas situaciones en el campo, como por ejemplo el otro y la segunda parte, pues tienes esa ansiedad de meter el gol, pero bueno, nosotros confiamos en la idea del míster, en nosotros, porque hemos demostrado que podemos hacerlo, y creo que si corregimos la hora de manejar estas situaciones en el terreno del juego, creo que podemos conseguir la versión esa que dejamos a finales de año. ¿Os preocupa la falta de gol que estéis teniendo? Sí, sí que es verdad que somos conscientes de que tenemos ahí un pequeño déficit, de que nos cuesta rematar las ocasiones que tenemos, creo que el otro día tuvimos cuatro o cinco acciones bastante claras para poder acabar ganando el partido, que como he dicho antes, por ejemplo contra el Corcon no tuvimos, y al final acabas ganando el partido, entonces creo que eso es trabajarlo, confiamos en la gente arriba, creo que tenemos gente muy buena, pero sí que es verdad que de momento no estamos afinando esa puntería cara a portería, entonces esperemos que ahora que ven el tramo más importante de la temporada, pues los de arriba nos puedan ayudar en esa faceta. Tú ahí sí que estás colaborando, has metido goles, el último fue medio en propia puerta también con tu colaboración, ¿cómo te estás viendo tú en general, no solamente en la faceta goleada? Sí, como bien has dicho, a nivel de goles, pues la verdad que es una temporada a nivel individual buena, llevo tres goles, bueno, el gol de ese de Villarreal, que la falta propicia el rebote, entonces, y creo que además en los partidos, si no es cada partido, suelo tener alguna ocasión para poder sumar, entonces, en ese aspecto contento, intentar también mejorar por si sigo teniendo ocasiones, poder materializarlas, y a nivel individual pues me encuentro cómodo, creo que con lo que me pide el míster, creo que voy mejorando las facetas que más tenía que mejorar, y creo que en la línea del equipo tenemos que buscar la mejora individual de todos y a nivel grupal para que al final nos pueda dar para ganar partidas. Hablabas del balón parado, de ese último gol que pudiste ayudar, ¿crees que ahí también tenéis que dar un paso adelante? Muchos córners, muchas faltas, en segunda división marcan las diferencias. Sí, 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 la verdad que a principio de temporada fuimos un equipo muy sólido en eso, creo que hicimos bastantes goles a balón parado, y ahora sí que es verdad que en el último partido tuvimos nueve córners, creo que fue la morevita ninguno, entonces, creo que, como has dicho, son acciones que pueden determinar los resultados en segunda división, y pues hacer hincapié en mejorar esas acciones, porque al final los partidos se pueden desarrollar por acciones puntuales como estas, y mejorar en aspectos, tanto a nivel de ABP defensivo como ofensivo, pues puede hacer que sumamos de tres. ¿Qué tal Ignasi? Yo te quería preguntar un poco en base a esa cantidad de puntos, que hablabas de que es muy importante seguir sumando, pero sí que es cierto que lleváis una victoria en los últimos seis encuentros, no sé si en el vestuario ha parecido quizás insuficiente, pues quizás no ganarán ante rivales como Morevieta, Villarreal B, Eldense, partidos que parecían de vuestra liga a estas alturas de la temporada. Sí, sí, el equipo sabe que en ese aspecto está no decepcionado, pero con esa espinita de que son partidos que podríamos haber sacado más puntos, porque al final eran rivales directos, entonces sabemos que todo punto que se sume en esta categoría es bueno, pero sabemos que tenemos que sumar de tres, que de punto en punto al final va a ser difícil llegar a los 50 puntos o a la cantidad necesaria para salvarse, entonces sabemos que tenemos que dar un plus más, un pasito, para que estos partidos que estamos empatando, pues poder tener situaciones de poder llevarnos el partido. La parte positiva de esta es que vemos que ningún equipo nos gana, ni de manera fácil, si es que nos pueden ganar, entonces somos un equipo que cuesta hacerle daño, que ahora mismo llevamos tres porterías a cero, que no nos hacen gol, entonces desde esa línea vemos que si mejoramos lo que tenemos que mejorar a nivel de balón y a nivel de ocasiones, pues somos un equipo que podemos sumar puntos en esta segunda vuelta.